Creatividad, diseño, internacionalización e innovación. Estos fueron los ejes de trabajo que la comunidad Ibero Puebla vivió en el taller de Puebla Ciudad de Diseño este miércoles 28 de febrero, en el que se dio a conocer la nueva imagen de este proyecto que reconoce y celebra la creatividad, el arte y el ingenio alrededor de México y el mundo, y que forma parte de la red de ciudades creativas de la UNESCO. Las y los estudiantes de distintas licenciaturas de arte, diseño y arquitectura tuvieron la oportunidad de mostrar sus proyectos artísticos y de incidencia social a representantes de la organización, la cual les abrió las puertas para que, en el futuro, puedan materializar sus proyectos de la mano de esta importante organización presente en más de 240 ciudades de todo el mundo.